Al día de hoy, más de 7.045 ciudadanos de Todo Progreso son beneficiados con nuestros programas municipales. En un evento que se realizó a puerta cerrada en la sala de regidores del Ayuntamiento de Progreso, esta mañana se efectuó la ceremonia solemne de Cabildo con motivo del segundo informe de gobierno del alcalde Julián Zacarías Curí. Por vez primera, la ceremonia solemne no contó con público y fue transmitida en vivo a través de las redes sociales del Ayuntamiento, en donde el alcalde panista hizo un breve resumen de sus acciones a lo largo del último año y entregó una copia impresa de su informe, como marca la ley, al representante del gobierno del Estado. Desde principios de esta semana, el Ayuntamiento se enfocó en difundir las acciones del segundo informe del alcalde Julián Zacarías a través de las redes sociales, así como con la colocación de espectaculares y lonas de forma masiva en las principales avenidas de la ciudad. En su intervención, el presidente municipal Julián Zacarías Curí recalcó que el progreso que hoy tenemos no es igual ni parecido al que tuvimos antes, pues aseguró que ahora tiene obras, infraestructura, desarrollo, inversiones, fuentes de empleo y certeza. Un municipio que el día de hoy evidentemente no es ni igual ni parecido a lo que era el día de ayer, un municipio con obras, con infraestructura, un municipio de desarrollo, con inversiones, con fuentes de empleo, con certeza. Entre otros aspectos, el Edil aseguró que en su gobierno se ha privilegiado la atención a la salud y la creación de atractivos turísticos de punta a punta, generando fuentes de empleo para los habitantes. Un municipio donde se ha privilegiado la salud, por supuesto, hemos apoyado muchísimo los atractivos turísticos para diferentes puntos de nuestro municipio. También aseguró que en su gobierno le han apostado al deporte y se ha hecho un trabajo intenso en favor de la recuperación de los espacios públicos. Por supuesto, hablar un poquito del deporte. Yo recuerdo hace muchos años que vivíamos en un progreso en donde prácticamente las condiciones para practicar deporte eran muy limitadas. Le hemos apostado muchísimo al deporte en todas las disciplinas porque a mí me queda claro que los jóvenes que están siempre pegados al deporte van a ser jóvenes de bien, jóvenes con un futuro prometedor. Hemos desde el ayuntamiento hecho un trabajo intenso en la recuperación de espacios públicos porque me queda claro que creando comunidad unimos más a las familias y los lazos que ellos conforman. Por supuesto, no todo es bloques y cemento en un ayuntamiento ni obras. También vamos a hablarles de la rendición de cuentas. Hemos alcanzado números importantes en 100% que es la excelencia, no solamente la rendición de cuentas ante la SEI, sino también ante el Instituto de Transparencia. Al finalizar su mensaje, Julián Zacarías reiteró la invitación para asistir al evento que se realizará a las 7 de la noche en la Unidad Deportiva Progreso, este mismo día, donde dijo se ampliará la información de su segundo informe de gobierno y al final se ofrecerá un baile popular. En la noche vamos a ampliar una información detallada del estado que guarda actualmente la Administración Pública Municipal. Hoy lo entregaremos en libro al secretario de Pesca, Rafael, en representación del gobernador, y quiero aprovechar a invitarlos para que lleguen a las 7 de la noche, para que puedan conocer un poquito de lo mucho que ha cambiado progreso para bien y de lo que seguirá cambiando. En representación del gobierno estatal, asistió el secretario de Pesca, Rafael Convaluciere Medina, quien felicitó al presidente municipal y al cabildo. Reciban un cordial saludo de nuestro gobernador, licenciado Mauricio Vila Dusal, que me dio el honor de representarlo en este evento. En su nombre felicito al alcalde y al cabildo por los logros obtenidos este año. Felicitación también comparto para los habitantes de todo el municipio de Progreso. Por lo que le solicito manifiesten su aprobación al mismo, de forma económica, levantando la mano derecha. El segundo informe de gobierno fue aprobado por unanimidad de todos los regidores del cabildo, incluyendo a los ediles de oposición. Siendo las nueve horas con veinticuatro minutos del día jueves diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, y habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día, doy por clausurada esta sesión solemne del segundo informe de gobierno municipal del honorable Ayuntamiento de Progreso Yucatán 2021-2024.